Bueno, vamos ahora con las pastillas delanteras. Hay veces que no se ven bien, por mucho que nos pongamos a mirar, no estamos seguros si las cambiamos ya o no. Pues vamos a sacar una, para que vean lo fácil que es, y así comprobamos si necesitamos cambiarlas o no. Pues venga, vamos a aprovechar que está aquí mi hijo Álvaro, y vean lo fácil. Sacamos el seguro, lo guardamos que no se pierda, y vean lo fácil que se revisa. Y se saca una pastilla, y vemos si hay que cambiarlas o no. Sacamos el pasador, apretamos un poquito la chapita, quitamos la chapita, guardamos todo, y sacamos ya. Una pastilla. Ahí está. Miren que fácil que sale la pastilla. Bueno, pues igual, todavía se pueden aprovechar. ¿Tú qué dices Álvaro? Hombre, los avisadores ya no se ven. Igual nos vamos a Fuerteventura y se la cambiamos a la vuelta. Vamos a ver, a compararla con la nueva. Ponemos la... Ahí. Bueno, primero comprobamos que la pastilla sea la misma. Y bueno, esta tiene los avisadores. Esta es que no sé si los trae, porque no está tan gastada, pero los avisadores no se ven. Apenas... No lo sé, lo que me diga Álvaro, ¿las cambiamos? Yo las cambiaría. Pues venga, pues entonces guardamos esta, por si estamos de viaje, y nos puede sacar de algún apuro, porque ya ven lo fácil que es cambiarla, y le montamos las nuevas, entonces. Esto ha ido forma. Si estamos de viaje, no tenemos tiempo, pues es montar ya, y no sé si tardamos, pues... tres minutos en cambiar las pastillas. Yo creo que también... Los pistones casi, casi que van para adentro con la mano. Pero bueno, como hay tiempo, lo mejor es limpiar todo. Vale, vamos a quitarle las pinzas. Recordando cómo están las chapas del... del sensor del ABS. Limpiamos todo y montamos. Pero bueno, que si nos vemos apurados, le digo. Le damos para adentro a los pistones, y metemos pinzas, pasador, limpiamos por encima y listo. Venga, vamos a quitarla. Esto es sencillito, o sea, que lo pondremos en el vídeo en cámara rápida. Esto parece que van sin el fija-tornillo. O por lo menos no se ve. Recuerden lo que siempre les digo, hagan una foto si no se acuerdan cómo van el... Pues venga, limpia el freno. Y nos dejamos de invento... Como dije, no las traseras ni petróleo... Ya. Ni nada más. Se deja la pinza limpita. Además, evapora rápido. O esperamos un pijito, o secamos, y listo. Bueno, Álvaro me pregunta que qué pastilla ponemos en cada lado, y es sencillo. Nos fijamos en la forma del disco y ya está. Lo importante es que tengan bien el asiento. La chapita ya está limpia. Está aquí por dentro. Y se apoya aquí. Y para poner el pasador, apretamos la chapita. El pasador ya está limpito también. Vale, una, apretamos. No importa si se descoloca un poquito. Porque ahora lo ponemos todo en su sitio. Vale, vamos a empezar a colocar. Seguimos con el pasador. Bueno, pues, apretamos como siempre, un poquito a mano, y después le damos los newton que lleva. Vale, pues, ya está en su sitio. Que vean que hasta un niño podría hacer esto. Álvaro colocó el cable en su sitio. Vale, vamos a empezar. Vale, vale. Álvaro, ¿te atreves tú a hacer las otras? Sí Pues para que vean Apretamos un tijitito ¿Y qué nos falta Álvaro? El seguro Cerramos un poquito unos alicantes y ahora sí Ahí está Esto no se debe de caer Pues terminado Hacemos la otra parte Y luego le damos al freno Primer intento fallido Vamos a ver si Álvaro es capaz de De cambiar las pastillas Aflojamos Dale, dale Ya salió Apretamos Bien Muy bien A ver si tiene el segurillo Lo quitamos Ya lo quitamos Saca la pastilla Álvaro ¿Tú has desayunado? Sí ¿Sí? Está duro de cojones A ver Yo no puedo Tres de los pistones un poco para dentro No puedo Bueno, nos ayudamos de Voy a quitarla Mira, sácala Ya la aflojé Álvaro Vamos a ver cómo están estas Ay, mi madre Este chiquillo no desayunado Bueno, están prácticamente como las otras Venga Salgamos las dos No tengo fuerza Venga Bueno, el barillo Este tocó el lado más fácil Porque este no tiene el cable Del Del ABS Dale, dale más Bueno Vale Bueno, ahora déjame el otro ¿Qué se veía? Ah, el pasador No pasa nada Ahora se pone todo en su sitio Álvaro Levanta la pastilla un poquito Ahí está Ahí está Vete metiendo Ahí está Vale Para Vale 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 Bueno Bueno, pues hasta un niño Le puede cambiar las pastillas De frenos a la BMW Qué bueno Qué guay, ¿verdad Álvaro? Sí Bueno, pues este va a 7 nada más Listo Dale al freno Álvaro Suelta Venga Un poquito más Ahí está casi Suelta Un poquito más Suelta 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 Y ha soltado Vale Ok Bueno, pues a falta de dar una vueltita Y de lavar la moto Porque nos vamos mañana ¿A dónde? A Fuerte de altura Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos Chao